Hola Aquí, en todo lado. Y ve. ¿Ahorita? ¿Ahora que se quiera? Sí, la pasadita, la pasadita. Y, este... Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. 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 Para la próxima ya están por acá ustedes. Besito. Para la gorda. Y hola. Y hola, mi ni. Mira, mira, toma la taza de parte, va a ser el peso de... La cámara de chile se saca bonito. Sí, la roja. Pero, el rojo con tron, pero, al otro lado... ¿Tenido? Sí. Tío. Sí. Ya, por más, ¿no? Este, tío. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué quería, lo de aquí? No, no. Sí, sí, sí. No, no, no. No, 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 no. Wizards. Ya, dale, 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 dale ¡Gracias! ¡Gracias! 団ci Tú aquí, Dios mío ¿Cuántas静 estas? ¡Gracias! ¡Dos cumpleaños! ¡Dos cumpleaños! ¡Dos cumpleaños! ¿Se tenga? ¡El rey! ¡Pero sigo siendo el rey! ¡Gracias! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Habrínla de la corona! ¡Happy birthday to you! ¡Ay, empeño! ¡Happy birthday to you! Ahora, uno para acá, otro para acá. ¡Tarán, ¡cantá! ¡Fuera años feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Fuera años felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Fuera, dos, tres! ¡Fuera, dos, tres! ¡Happy Verde! ¡Happy Verde! ¡Happy Verde! ¡Happy Verde to you! ¡Un reaño feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Aunfraños felices! ¡Deseamos a ti! ¡Data! 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 Porque son buenísimos, porque son buenísimos. ¡Señores y señores! ¡Y aquí la lufa! ¡Como bailar los cristales! Que dice así ahora. ¡Uno! ¡Uno, tres! ¡Los, tres! ¡Dio, rasa! ¡Cómo bailar los cristales! ¡Los! ¡Leo, Leo, Leo! ¡Los, bravo! ¡Vamos! 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 La hora loca, la hora loca Yo no sé qué era inventado, la loca No me lo hicieron ¡Basta, la loca! ¡Voy a toque los varios con la alegría de los juguetes! ¡Llega con este ritmo, que no hay nunca que no! ¡Vamos! ¡Vamos! La loca, la loca La loca de todo ¡Ven! ¡Ven! ¡La, la la луч! ¡Ven! 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 ¡Muy chifito! Muchisitos rendidos. ¡Siente! ¡Se tiene la caca! ¡Eso! ¡Qué huevada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dala vuelta! ¡No hay ni un marito! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está la Teresita? ¡Oye, Teresita, Teresita! ¡Chicho! ¡Oye, Teresita, 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 Teresita! ¡Oye, Teresita, 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 Teresita! ¡Oye, Teresita, Teresita! ¡No me acorda! 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 Gracias.